¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil reportó la captura de siete personas que pertenecían a una estructura de narcotraficantes que operaba en el departamento de San Miguel. Según detalló la fuente policial, los implicados utilizaban diferentes negocios como fachadas para comercializar la droga en la modalidad de narcomenudeo. También fue detenida en el mismo procedimiento la señora que era la que estaba cuidándoles la casa que estaba alquilada, cuyo nombre es Gladys Esperanza Rosales Torres. Lo importante es la pregancia, el procedimiento, la captura de ellos, donde se encontró medio kilo de cocaína, valorado en 12 mil 500 dólares, una fuerte suma de dinero, más de 6 mil 500 dólares. También se ha encontrado un arma de fuego, tres vehículos, modelos recientes, dos camionetas y un automóvil. Y estas personas responderán por los delitos de tráfico ilícito. Detallaron también que Santos Samuel Portillo es quien lideraba dicha estructura y sobre quien pesaban antecedentes penales por el mismo delito. 41 agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador se graduaron con especialización en tácticas operativas de reacción marítima en la mañana de este viernes 17 de enero. Lo que lanzamos este día nos va a permitir tener un mejor control y poder también asestar golpes directos a estas estructuras que se dedican al narcotráfico. Los agentes fueron capacitados por la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, la Policía de Colombia y agentes jaguares de la PNC. Este nuevo grupo será parte de una subdivisión de la Policía Rural y se encargará de combatir los diferentes delitos que el crimen organizado realiza en las aguas de las costas salvadoreñas. A 102 años de prisión fue condenado el cabecilla de la pandilla MS-13 Hugo Adalberto Carranza por proponer y conspirar para cometer el asesinato de 10 personas. En total son 52 los procesados en el caso Operación Libertad, todos acusados de asesinar a 8 personas, así como de la proposición de 10 homicidios, tráfico ilícito de armas de fuego y organizaciones terroristas, entre otros delitos. Sin embargo, 39 personas quedaron absueltas, 36 de ellas, porque no se les comprobó participación en dichos delitos y tres más, porque estaban siendo juzgadas por segunda vez por los mismos crímenes. La investigación de la Operación Libertad inició en enero del año 2017 y finalizó en marzo del mismo año, pero fue hasta este 17 de enero del año 2020 que el juez impuso las penas para los implicados. Y Miguel Armando Humaña, fiscal en la sede del Ministerio Público de San Miguel, procesado por el delito de agresión sexual contra un menor de 17 años, quedó en libertad tras confesar haber cometido el crimen. Fuentes fiscales informaron que la defensa de Humaña solicitó un proceso abreviado para intentar reducir la condena y que se le beneficiara con trabajo de utilidad pública. Durante la captura de Humaña en noviembre de 2019, el fiscal general Raúl Melara aseguró que sería procesado con todo el rigor de la ley. Sin embargo, Humaña únicamente pagará una pena menor, con restricciones para salir del país, no cambiar de domicilio y no acercarse más al menor ni a la familia de la víctima. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!